La Barranqueña de Belín Bautista es una mujer amante de la música por medio del violín. La artista expone que este instrumento la ha acompañado en todas sus presentaciones musicales hace más de 20 años. Desde muy pequeña inicié en los 6 años y siempre cuando fui a escribirme a la Escuela de Música me dijeron que los otros instrumentos eran muy grandes, entonces que el violín era el más pequeñito y mira aquí voy. Encontramos dentro de la salsa una parte que se llama la charanga y su formato es flauta, traversa, violín y el resto de instrumentos de percusión. Entonces recibo el llamado del maestro Henry Noriega para poder incluirme en ese grupo de hombres porque soy la única mujer del grupo. Entonces me invitaron y aquí estamos haciendo charanga para toda la comunidad. Actualmente la violinista Belín Bautista hace parte de la agrupación Salsa el Barrio donde toca charanga y cabe resaltar que la barranqueña es la única mujer de la agrupación. Bueno para mí es un honor representar a las mujeres y decir que nosotras estamos aquí presentes. Soy defensora de la mujer y aquí vamos con este proyecto. También pues soy la directora con el maestro Henry Noriega de la agrupación Anacaonas Latin Sol que es una agrupación de merengue tropical y consiste en que participan puras mujeres. La violinista espera seguir trabajando musicalmente con la agrupación Salsa el Barrio y con el grupo Anacaonas en Barranca Bermeja, esto con el fin de rescatar e incentivar la cultura por medio de los instrumentos de percusión.